Bueno, vamos a ponernos un poquito serios, esto sí, porque vamos a hacer una recorrida por el interior, pero como ustedes bien saben, las inundaciones están afectando a gran parte del territorio nacional, siempre que pensamos en el norte, más precisamente. Y bueno, las inundaciones también afectan al departamento de Tacuarembó, y justamente nuestra querida corresponsal Nadia Galarraga, tuvo la oportunidad de recorrer las zonas afectadas, de conocer un poco más cuál es la situación reinante, una situación que padecen lamentablemente varios uruguayos en estos momentos, con la crecida del río. Así que les proponemos, yo me voy a ir a BTV Noticias a todo esto. Ya se va, amor. Les vamos a dejar este tape. Sí, nos vemos 18.45 con toda la información allí junto a Miguel Nogueira y el gran equipo de BTV. Nos vemos mañana, gracias por la compañía. ¿Te puedo pedir algo antes de que te vayas? Extrañame. Por supuesto, descontáñame. Ah, mirá, ya no es extrañanos. Él habla por él, porque vos ya te volviste un desamorado bárbaro. Le pido, le pido, solo le pido a Dios que me extrañe. Que el futuro no me sea indiferente. Pero no vamos con este informe, ¿no? No, vamos con el informe de Nadia a propósito de esta recorrida que ha realizado por Tacuarembó. Lo vemos. Tacuarembó se suma a la lista de departamentos que están siendo damnificados por las inundaciones. La creciente va en aumento, las lluvias cesan momentáneamente, pero en realidad fueron muchos días de lluvias intensas. ¿Qué está sucediendo hoy? Bueno, el SECOED, a través de las diferentes instituciones que lo componen, han mantenido reuniones y han decretado una emergencia actual ante estas inundaciones. Vamos a compartir las diferentes informaciones que hemos obtenido, al igual que las imágenes de lo que se está viviendo aquí en Tacuarembó. Oficialmente tenemos 15 personas evacuadas, de las cuales 14 están en el gimnasio del Club Central, lo cual agradecemos mucho la colaboración del club. Y una persona en los contenedores del MIDE, que están en las viviendas del T15 de acá, en la ciudad de Tacuarembó. La situación de las familias es normal, están todas bien, están atendidas por el Comité Departamental de Emergencias, integralmente, o sea, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud, en cuanto a la alimentación. Se hizo una ronda sanitaria aproximadamente a las 15 horas, 16 horas, donde se atendió a una menor que había consultado ayer en emergencia del hospital y a una mamá que tiene asma, pero asintomática, o sea que en materia de salud están bien. Y en cuanto a la alimentación, ya está coordinado con el ejército, que se va a encargar hoy de la alimentación de todas las personas. Y a partir de mañana, empiezan a alimentarse en el comedor municipal, que está frente mismo al alojamiento transitorio. Muy bien, como les decíamos, algunas de las personas han sido albergadas aquí en un centro deportivo del departamento. Alba, contanos cómo surge esto, cómo se enteran ustedes de la situación que estábamos viviendo. Buenas tardes. Sí, mirá, nos avisan del comité de emergencia, nos llaman, se comunican con la directiva y ahí nos dan la pauta. Y ya, como ya hemos estado en otra ocasión, que por suerte ha pasado unos cuantos años, ya estamos como, por eso nos guiamos en recibir la gente, bueno, tratarlo lo mejor que se puede, porque la situación es bastante crítica, porque salir de tu casa, abandonar todo lo tuyo para venir a instalarte en un club, que tenés que dormir en el piso, este, con, bueno, precaria la cosa, porque la verdad que no, no tenemos... ¿Cuántas personas están en este momento? En este momento hay cuatro familias, son... son diez mayores y cuatro niños. Nada, ¿cuál es tu situación actual? Totalmente, perdimos casi todo, porque fuimos a la intendencia hoy cinco y poquito de la mañana, no nos dieron respuesta, que fue la policía que nos ayudó, que fueron los bomberos, y de ahí los bomberos fueron a verificar si era verdad que estaba inundada la casa. ¿Cómo estaba inundada? Digo, ¿totalmente? Totalmente, lleno el patio, todo, porque no habían habilitado todavía servicio. Entonces está, y ahí fue los bomberos, verificaron, y ahí se comunicaron con Daniel Ongui, y ahí procedió todo, que vino el camión, todo, pero ya estaba el agua allá adentro. ¿Pérdidas totales o parciales? Sí, más bien fue a los colchones y eso. ¿Tenés hijos? Sí, tengo dos menores. Bueno, ¿cómo estaban los menores? ¿Muy nerviosos? Es la chiquita, la chiquita sí, porque es la primera vez que está en esto, nunca había estado. La última vez que yo estuve acá, no la tenía, hace cuatro años atrás, y hoy por hoy sí, lo vivió. Pero fue horrible para ella, porque lloraba, lloraba, lloraba. ¿La casa es propiedad de ustedes? ¿Alquilan? No, de nosotros, es una sucesión. Muy bien. ¿Tenés pareja? ¿Estás con el padre y los hijos? Sí, sí. Bueno, ¿a qué hora tuvieron que irse de la casa? Y nos fuimos mismos como dípico de la mañana. Miren, llegaba el camión y todo ese proceso que pasó, dípico, largo. ¿Les dio tiempo de traerse alguna ropa o están sin nada? Sí, nos dio tiempo un poco de ropa, sí. Pero viste que en ese momento fue cuando empezó a llover, caía agua. Cuando salimos nosotros fue cuando en el momento que empezó a llover y llegamos acá y caía agua. Sobre esa situación que se habla mucho, ¿no? De la duda si salir o no y dejar la casa sola. ¿Les pasa eso? Sí, sí. Y más el barrio hoy por hoy que está muy bravo. Yo dudaba, pero a lo último tuvo que salir por los niños.